Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shilato Y hoy nos vamos a la madre Rusia En Atomic Gerar Ahí el mundo distópico Donde Rusia ganó la segunda guerra mundial Y esas cosas raras Y robots Bueno, entendenido, vamos a ver que nos pasa Así que, go video Pues nada, vamos a ver Donde está el último control Que ya no se ve Allá me vamos Mira Que coño, cargas tanto Traga testicida Pedazo de mierda Vale, pausa para fumar Cabrón ¿Has encontrado el contenedor? No me queda PA400 O hacemos algo pronto ¡Ola cagamos! Tranqui, colega Lo encontré Mira abajo Ahí está el contenedor ¿Tienes idea de lo que me ha costado traerlo? Joder, así no Eso no lo matará Se supone que tienes que reventarlo ¡Hostia! ¿Qué hacemos ahora? Está despierto Hay que incendiar el polímero Dame tu cigarrillo ¡No! El cigarrillo no ¡El cigarrillo no! Con este Sí Muere, giliporas No, no me jodas que subo ¡Hostias! ¡No, joder! ¡Mierda! ¿Estás bien, colega? Sí ¡Lo logramos! ¡Mierda! ¡Brotes! ¡Levanta, joder! Tengo la pierna atascada ¡Dispara ya! ¡Son demasiados! ¡Date prinsa! ¡Lo intento! ¡Si nos pillan, nos matan! ¿Has probado a disparar mejor? ¡Los tenemos encima! ¡Levanta, levanta! ¡Lo intento, lo intento! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Píntamelo! ¡Ah, ah! ¡Aaaaaaah! ¡Aguanta, colega! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡El puto recipiente! ¡Al menos es algo! ¡Venga, no me jodas, pavo! ¡No jodas, Sherlock! ¡Gafrones, carbonito! ¡Quítate! ¡Hostias, qué locura! ¿En serio no tenéis nada mejor que hacer en el laboratorio que fabricar arbustos asesinos gigantescos? El camino del progreso científico está sembrado de obstáculos. La única forma de evitar... Si voy a reiniciar a su idea es... ¡Bah! Para los errores es no hacer nada. ¡Hijo de puta! ¡Viva! 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 Esto se va a llevar... ¡Uuuun estáiii! Por copyright Selecciona el procedimiento deseado ¡Nah! Nos faltan ¿Qué coño? ¿Quedan vivos? ¡Toma plomo! ¡Toma plomo! ¡Toma plomo! ¡Toma un rayito! ¿Dónde ha ido el cadáver? Nos han quitado un cadáver tío, ha desaparecido, ¿dónde está? ¡Toma plomo! ¡Toma un rayito! ¡Jejeje! ¡Uh, hola! ¡Un rayito y un disparo! ¡Un rayito y un disparo! ¡Incredido! ¡Mira! ¡Me siento! ¡No quería hacer eso! ¡Ah, coño, que es un vao! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡A morir me mata! ¡No se mato a esta ya! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Ya! ¿Dónde estás? ¿Puedo irme? ¿Me vais a dejar que me largue? ¡Ya, macho! Están haciendo más daño cuando las mato que cuando quede normal. ¿Aquí está? Pero prefería la ópera, la verdad. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Eso por carmen? A ver. ¡Eh! De las luces! No, tío, no te lo he dicho. Lo que las luces son una mierda. Charles, seguro que no tenían por costumbre enredar así con el abedul todo el rato, ¿no? Cierto, el abedul es más que nada un símbolo. Aunque sí que necesitaba ciertos cuidados cada dos días. Entonces, ¿cara dos días había que andar por ahí reuniendo cuatro recipientes? ¡Qué coñazo! Es una lástima que todo acabase de esta forma. A nadie se le pasó por la cabeza que pudiese ocurrir algo así. Siempre con lo de... Lo siento, me voy. Con este ya hemos hablado. Una pequeña pausa de publicidad. Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo. Por aquí os salen las redes sociales. Os salen Instagram y todo esto. Darle a follow y seguid entreteniéndoos. Adelante. Venga, señor abedul. Aquí tiene usted lo que le falta. Recipiente de polímero criogénico conectado. Bien. El abedul se descongela. Temperatura óptima restablecida. Recipiente de polímero pesticida conectado. Odio a todos los parásitos humanos o no. Al menos el árbol ya respira bien. Las plagas han sido eliminadas y el abedul ha vuelto a la normalidad. El abedul está plenamente operativo. Subministro restaurado. Hecho. La puerta está abierta. Ya podemos salir del complejo Babilof. Por fin, joder. No lo tengo yo claro. Es como no volver a ver otro puto recipiente en la vida. Lo logramos, camarada mayor. No te vengas arriba, he sido yo. Yo te di apoyo moral. Sí, vale. A lo mejor ayudaste un poco. ¿Qué tal estás? Esa pregunta no tiene mucho sentido conmigo, pero gracias por preocuparte. Estoy bien. ¿Nos vamos ya? Sí, claro. No es que me muera de ganas de quedarme. Charles, ¿cómo murió Chariton Saharoff? En misteriosas circunstancias. El doctor Sechenoff es el único que conoce los detalles. Misteriosas circunstancias, ¿eh? ¿El doctor Sechenoff no le contó a nadie lo que pasó? Sí, lo hizo. La historia es que el profesor Saharoff resbaló y se cayó en un contenedor con un neuropolímero tóxico experimental. Joder, pobre desgraciado. ¿Qué tiene eso de misterioso? Por una extraña sucesión de casualidades, jamás se recuperó ninguna grabación del infausto momento. Aunque los laboratorios están siempre monitorizados. Bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Las cámaras se rompen o no se graban los datos. Es perfectamente posible. Otra peculiaridad es que el polímero en cuestión en realidad no es tóxico. Es imposible que mate a nadie. A ti te encanta nadar en él. Ah, vale. Pero a lo mejor ese polímero era una muestra única experimental o algo. Una cepa peligrosa. También es perfectamente posible. Pero no habría sabido el profesor Saharoff que la muestra experimental con la que trabajaba era peligrosa. Al fin y al cabo la creó él. Con el doctor Sechenoff. Esta mierda es muy retorcida. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Terminamos de subir o qué? A ver cómo vamos de inventario. Hostia, que solo nos quedan dos huecos. No, es que esto lo de PM tendría que dejarlo en el almacenaje. Hola, ¿terminamos de subir? Esto está siendo muy incómodo. Debemos ir a la estación Lesnaya y coger el tren hasta Solnichnaya. Seguiremos a pie desde allí. ¿Y dónde se supone que está esa estación? Justo al otro lado de este pueblo. Vámonos. Vale, primero vamos a hablar con nuestra amiga. Selecciona el procedimiento deseado. 184, oye, ni tan mal. Pues más espacio. Vale. Luego el zap. Una mejora aumenta la velocidad de carga. O sea, menos cooldown. Nos pide 75. Las mejoras de arma añaden otra celda de energía a sus cámaras de circulación. ¿Todo mayor que se cree que debe ser capaz de correr un maratón? Aumento de velocidad de carrera O nos vamos por la vida Vámonos por la vida No, este tampoco está mal Un momento así Eh, de munición, ¿qué tal va? Bueno, no A ver, almacenaje ¿Cómo vamos de almacenaje? Vale, mira Esto Ahí, esto ahí Este me lo llevo El Kalashnikov de momento también me lo llevo Normas Uh, ¿quieres ver otro órgano que también funciona con energía atómica y da mucha calor con su fusión? Oh, te has perdido una escenaca Te has perdido una escenaca que era para ti, chaval Muy buenas Era básicamente un falo siendo meneado arriba y abajo No revisaré el vídeo Ahora llegué a casa todo el día haciendo días A ver A ver si se entera ahí ya, tío Si hasta el gran Henry Cavill ha dicho que prefiere quedarse en casa A salir con amigos La vida social está sobrevalorada Reparan robots rotos Cuantos más pechilas haya Antes repararán la unidad dañada Ahora mismo no son peligrosos Puedes seguir No les hagas caso ¿Qué? ¿Qué? Creo que esperaré Uno de ellos tiene una cámara Preferiría que no me viera El rey del halcón y la turbina Ah, el halcón es un enlace de subida del cogesistema Permanecerá en el aire Gracias a un generador de viento Toda actividad optica Recoja las cámaras de vídeo Gigancia y Dientes de León Harán que envíen la alerta de nivel 2 Hay cámaras por todas partes ¿A dónde envían lo que ven? Si te detectan, el halcón hará sonar una alarma de nivel 1 Y todos los robots cercanos acudirán a tu posición Si una cámara te ve atacar a un robot Sonará una alarma de nivel 2 Y el halcón desplegará fuerzas adicionales ¿Cómo identifico el nivel de alerta? ¡Joder puta! Me mata ¡Hala! Recién salimos al mundo de hoy Porque nos matan Venga va, vamos a hacer una pausa Ser buenos, ser felices ¡Hasta ahora!